Esta canción es para todos los que creen, el cambio existe solo hay que comprender El narcisismo y lo superficial, termina siendo solo más mediocridad No creas lo que te dice, pasa por vos, antes de hablar arma, dispuera conclusión Abre tu soporte o te dejes pisar, el cambio dice abrindo para obrecer y susa tu voz Tienes que confiar en vos, y yo, y yo confío en mi Esto es así, yo creo en vos, son que es en mí, juntos lo podemos hacer Yo creo en vos, los que es en mí, juntos lo podemos hacer Aunque juntos nos intenten detener, juntemos hoy lo mejor de los dos Yo creo en vos Yo siento amigo que el cambio es cultural, arranca en tu familia, arranca en tu vida Está la escuela y en la universidad, estoy movido de estar siempre en el mismo lugar Tenemos que cambiar Y yo, yo confío en vos, esto es así, yo creo en vos, son que es en mí, juntos lo podemos hacer Yo creo en vos, son que es en mí, juntos lo podemos hacer Aunque juntos nos intenten detener, juntemos hoy lo mejor de los dos Yo creo en vos Yo creo en vos, son que es en mí, juntos lo podemos hacer Yo creo en vos, son que es en mí, juntos lo podemos hacer